Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Investigadores de la Dijín de la Policía dieron con la recaptura de Jai de la Cuña Barrios, conocido como Jai de la Polo, señalado de la muerte del médico Alberto Tico Aroca, hecho ocurrido el pasado 20 de agosto de 2019 en inmediaciones de DPA en Valledupar. Sí, este sujeto fue capturado en el corregimiento de San José de Oriente, en la vereda La Vega, distante una hora y media de este corregimiento. Gracias a la información puntual de una fuente anónima de un ciudadano que quiso colaborar con la captura de este delincuente, pudimos llegarle hasta este sitio donde estaba escondido hace aproximadamente un año y donde se hacía pasar por guerrillero para intimidar a los vecinos de allá de esta finca donde fue capturado. Casi en su totalidad se encuentran listos a nivel de infraestructura los escenarios deportivos de los Juegos Bolivarianos 2022. La infraestructura va muy bien, solo hacen falta seis escenarios, dijimos que de 30 escenarios, 24 ya están listos. Esos seis escenarios están en el complejo acuático, coliseo de gimnasia en la Universidad Popular de Cesar, proyectos que estaban pendientes de su inicio por la falta de la adjudicación de la interventoría a cargo del Ministerio del Deporte. Proceso que ya se surtió esta semana y que ya pueden iniciar obras. Tras permanecer varios días hospitalizado en el Instituto Cardiovascular del Cesar, fue dado de alta el compositor Rafa Manjarrés, quien permaneció en delicado estado de salud por las afectaciones que le dejó el COVID-19. Un nuevo homicidio se registró aquí en Valledupar. De varios impactos con arma de fuego fue asesinado Joiber Herrera, conocido como alias El Mono. En estos ocurridos, la noche de este lunes, en la finca El Amparo, en la vereda Comino de Tamacal. El juzgado séptimo penal municipal, con funciones de control de garantía de Valledupar, impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Gabriel Ángel Núñez y Jason David Romero González, presuntamente implicados en el atentado contra el ganadero Otto Vega. Donde utilizando armas de largo alcance, estas personas pretendieron cegarle la vida al reconocido comerciante. Familiares y amigos de Manuel Antonio Botello, que desapareció el pasado 26 de julio en el barrio de los fundadores de Valledupar, piden por su pronto regreso y deciden a las autoridades que se investigue a fondo esta situación. Él no era una persona mala, ni viciosa, ni ratera, ni nada de eso. En una clínica de Valledupar, falleció un hombre identificado como Joan Carlos Chamorro Córdoba, de 40 años, que sufrió un accidente de tránsito a bordo de una motocicleta en el sector de Nando Marín, en el sur de Valledupar. Diferentes elementos de valor, entre ellos joyas y celulares, le hurtaron delincuentes motorizados al cantante de la música vallenata, Eri Escobar, en un hecho registrado en las últimas horas en el norte de la capital del Cesar. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Investigadores de la Dijín de la Policía dieron con la recaptura de Jaider Acuña Barrios, conocido como Jaider Polo, señalado de la muerte del médico Alberto Tico Aroca, hecho ocurrido el pasado 20 de agosto de 2019 en inmediaciones de DPA en Valledupar. De acuerdo con las primeras informaciones, el antes mencionado se encontraba en el corregimiento de San Orceo de Oriente, jurisdicción de Valledupar, a donde fueron los peritos judiciales, para dar con su recaptura. Bien, un trabajo articulado con la Policía Nacional, y en especial con personal del Departamento de Policía Cesar, presentamos a la comunidad este importante resultado de la captura de Jaider Hernán Acuña Barrios, quien ya ha sido acobijado con sentido del fallo condenatorio dentro del caso que se adelanta por el homicidio del reconocido pediatra vallenato Alberto Tico Arocazat. En efecto, el trabajo de la Policía Nacional logró dar con la ubicación de este sujeto en área rural del corregimiento de San José de Oriente, y sorprendido por esta captura rápida que se logró hacer en un trabajo puntual, preciso y muy acorde por parte de unidades de Policía Nacional. Sí, este sujeto fue capturado en el corregimiento de San José de Oriente, en la vereda La Vega, distante de una hora y media de este corregimiento, donde gracias a las actividades de Policía Judicial y de investigación, y también gracias a la información puntual de una fuente anónima de un ciudadano que quiso colaborar con la captura de este delincuente, pudimos llegarle hasta este sitio, donde estaba escondido hace aproximadamente un año, y donde se hacía pasar por guerrillero para intimidar a los vecinos de allá de esta finca donde fue capturado este sujeto que reviste alta peligrosidad. Es un sujeto, como bien sabemos, con antecedentes por homicidio, por concierto para delinquir, y afortunadamente pues logramos llegar a este sitio y capturarlo sin ninguna novedad. Ha sido cobijado con sentido de fallo condenatorio y esperamos que el próximo 18 de agosto, cuando la juez haga lectura de la sentencia condenatoria, acoja la petición de la Fiscalía, quien ha pedido una pena máxima de 54 años de prisión por este homicidio. La Fiscalía continúa en el proceso de investigación para dar con los determinadores de la muerte de Aroca Sack. No cesamos en ese cometido y hasta que la acción penal no haya prescrito, vamos a continuar nuestro trabajo en asocio con la Policía Nacional. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevita! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres. Tres cero cinco dos cuarenta diez catorce. Diagonal dieciocho de veinte cincuenta. Los caciques. Tres cincuenta y tres. Un hombre fue hallado ahorcado hace pocos minutos en los alrededores del sector del Balneario Hurtado en la ciudad de Valledupar. Algunos bañistas lo vieron en medio de una zona inmontada y dieron aviso a las autoridades de lo sucedido. Por lo que las patrullas del cuadrante llegaron a cordonar el área. Hasta el momento se desconoce la identidad del oxizo. El cual será llevado a medicina legal para la necropsia de rigor. En una clínica de Valledupar falleció un hombre identificado como Joan Carlos Chamorro Córdoba de cuarenta años que sufrió un accidente de tránsito a bordo de una motocicleta en el sector de Nando Marín en el sur de Valledupar. Joan Carlos Chamorro Córdoba de cuarenta años falleció en la clínica Santa Isabel de Valledupar en las últimas horas luego de haber sufrido un accidente de tránsito en la carrera 27 con calle 60, entrada de la urbanización Nando Marín de esta ciudad. De acuerdo con información obtenida, la víctima iba en moto y cayó al suelo sufriendo golpes en la cabeza, por lo que fue auxiliada y llevada hasta la clínica Santa Isabel en donde se presentó su deceso. El cadáver fue inspeccionado por la policía de carreteras y llevado a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Melo Castro González, la villa bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. Tortas Negle Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal dieciocho de veinte cincuenta. Los caciques. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor. Vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Un nuevo homicidio se registró aquí en Valledupar. De varios impactos con arma de fuego fue asesinado Joyber Herrera, conocido como alias El Mono. En estos ocurridos, la noche de este lunes en la finca El Amparo, en la vereda Comino de Tamacal. Un hombre identificado como Joyber Herrera fue asesinado de cinco impactos de arma de fuego la noche del 2 de agosto en una finca de la vereda Los Cominos de Tamacal, jurisdicción de Valledupar. La víctima, quien era conocida como El Mono, fue hallada en el suelo junto a unos árboles en la finca El Amparo. Moradores del sector indicaron a las autoridades que escucharon los disparos y al salir para ver de qué se trataba, encontraron a Joyber tirado y lleno de sangre. Minutos después, arribaron las autoridades para la inspección del cadáver y las investigaciones de rigor. De Joyber se conoció que residía en la invasión Altos de Pimienta. Diferentes elementos de valor, entre ellos joyas y celulares, le hurtaron delincuentes motorizados al cantante de la música vallenata Erick Escobar, en un hecho registrado en las últimas horas en el norte de la capital del Cesar. Hombres armados atracaron al cantante Erick Escobar y a su esposa Yulisa Bolaño, en un establecimiento público en Valledupar, donde les quitaron los celulares y una cadena de oro. El hecho se registró el lunes 2 de agosto a las 7 de la noche en Pizza Factory, ubicada en el norte de la capital vallenata. Escobar fue intimidado con un arma de fuego y no le quedó otra opción que entregar sus pertenencias, avaluadas en 12 millones de pesos. Gracias a Dios estamos vivos, pero es muy lamentable la seguridad en Valledupar, dijo el artista vallenato. Los delincuentes huyeron en moto. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. El Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Gabriel Ángel Núñez y Jason David Romero González, presuntamente implicados en el atentado contra el ganadero Otto Vega. Luego de avalar los argumentos de la Fiscalía, el juez Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar Cesar impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Gabriel Ángel Núñez y Jason David Romero González, presuntamente implicados en atentado en contra de un ganadero de la región. A los procesados, la Fiscalía los imputó como presuntos responsables de los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas o municiones. Los hechos que se investigan se produjeron el 27 de julio al norte de Valledupar, cuando agentes de la policía capturaron a dos implicados de los hechos referidos. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que una camioneta enviste la motocicleta en la que se transportaban los presuntos responsables del ataque con fusil. En el lugar de los hechos, las autoridades encontraron varios proyectiles detonados, material de prueba recaudado durante las labores de policía judicial motivaron el allanamiento a una residencia en Maicao, La Guajira, donde fue encontrado material de prueba que le permitió a la Fiscalía sustentar la necesidad de recluir en un centro carcelario a los procesados, quienes son oriundos de Barranquilla, Atlántico y Maicao, La Guajira. El trabajo articulado entre un fiscal delegado de la Dirección Seccional Cesar y miembros de la Policía Nacional en el Departamento del Cesar permitió la captura de dos personas que, presuntamente, el pasado 27 de julio de 2021 habían atentado contra la vida de un reconocido comerciante en la ciudad de Baidupar. Los hechos tuvieron ocurrencia en un reconocido sector de la ciudad donde, utilizando armas de largo alcance, estas personas pretendieron cegarle la vida al reconocido comerciante. La rápida reacción de la Policía Nacional permitió la captura en flagrancia de estas personas quienes fueron presentados ante un juez de control de garantías y allí el fiscal delegado le imputó los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico y portes de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos y, además, se accedió a la petición elevada por el fiscal delegado para cobijar a estas personas con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Unidades de investigación criminal adelantó en las últimas horas un operativo contundente de control y contención del delito de homicidio hurto y sus delitos conexos en coordinación con personal del ejército logrando la captura de un ciudadano el cual portaba armas de fuego Este caso se adelantó en la manzana la del barrio 144, casa 21B mediante orden de registro y allanamiento donde es detenido el ciudadano Jairo Alfonso Serpa Salazar de 41 años el cual portaba en su residencia una pistola Browin calibre 9 milímetros con su proveedor y 10 cartuchos Asimismo un proveedor para fusil M4 capacidad 30 cartuchos con 33 proyectiles calibre 5.56 milímetros de diferentes lotes una pistola traumática calibre 9 milímetros con dos proveedores para el mismo 14 cartuchos de fogueo calibre 9 milímetros dentro de las indagaciones realizadas al parecer el proveedor y la munición encontrada en el registro hace parte de unos fusiles M4 hurtados al gaula militar el pasado 24 de julio del presente año en el municipio de Pailitas la persona capturada es retirado del ejército de Colombia en el grado de sargento vice primero por lo anterior es dejado a disposición de la fiscalía URI de Valledupar donde deberá responder como presunto responsable del delito de porte, tráfico, fabricación de armas municiones y accesorios nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve Valledupar Cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al Ica calle veintidós número catorce once Valledupar multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. en el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención veinticuatro horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle en tu par es vida es progreso en tu par garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co también puedes seguir cancelando a través de Supergiros Efectiv y las entidades bancarias aliadas quédate en casa y cuida de ti tu familia y tu empresa porque Endupar es de todos Endupar Tras permanecer varios días hospitalizado en el Instituto Cardiovascular del Cesar fue dado de alta el compositor Rafa Manjarrés quien permaneció en delicado estado de salud por las afectaciones que le dejó el COVID-19 Tras permanecer por más de una semana hospitalizado el compositor Rafael Manjarrés fue dado de alta en el Instituto Cardiovascular del Cesar en Valle Dupar luego de superar el COVID-19 desde el 24 de julio estuvo bajo vigilancia médica y gracias al tratamiento recibido pudo evolucionar y superar esta pandemia Manjarrés salió acompañado por sus familiares con destino a su residencia en el municipio de la Jaúva del Pilar su tierra natal departamento de la Guajira el destacado compositor notario de Santa Marta y directivo de Saico fue internado en el centro asistencial por una afección respiratoria aguda que le provino como secuela del coronavirus Juan Carlos Travecedo o manager del artista indicó que Rafa Manjarrés se mantendrá en reposo para su recuperación total estamos agradecidos con Dios el cuerpo médico y todas las personas que se preocuparon por su salud Rafa Manjarrés es autor de importantes canciones vallenatas como Señora Simulación Benditos Versos Mi Alma en Pleno y Ausencia Sentimental el himno del Festival Vallenato familiares y amigos de Manuel Antonio Botello quien desapareció el pasado 26 de julio en el barrio de los fundadores de Bayerupar piden por su pronto regreso deciden a las autoridades que se investigue a fondo esta situación 7 días desaparecido completó el lunes Manuel Botello Riatiga quien salió de su vivienda en el barrio de los fundadores de Bayerupar el pasado 26 de julio y desde entonces no han vuelto a saber más de él este hombre que se dedica al comercio independiente está siendo buscado por sus familiares quienes realizaron una caminata que terminó con el plantón en la sede de la Fiscalía General de la Nación en esta capital con el propósito de que las autoridades le brinden todo el apoyo para su búsqueda el día que Manuel salió de su casa lo hizo a bordo de su vehículo Chevrolet Sprint de placas ITQ 124 y estaba vestido con una bermuda azul y suéter de color gris sus familiares además señalaron que desde el 26 de julio al caer la noche y al percatarse que no había regresado le han marcado continuamente al celular pero está apagado mucho descaimiento en nuestra vida porque mi hermano está desaparecido y él no era una persona mala ni viciosa ni rotera ni nada de eso en cambio los malos se andan haciendo desastre y los caen y vuelven y los cortan y mi hermano está detenido no sabemos a dónde por favor un miembro de esta oficina que haga presencia que nos escuche en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle digital comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo digital te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digital comunicación sin límites pregunta por las promociones que digital tiene para ti en la paz calle tercera número 1266 barrio la florida teléfono 318 279 0105 en san diego carrera 9 número 1217 barrio centro teléfono 318 284 7780 digital comunicación sin límites en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle bueno pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya casi cuatro décadas podríamos decir que el que existe el corregimiento de Nuevo Colón se trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento el alcantarillado público estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento son más de seis mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado matricula tu vehículo en el cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del sesenta cincuenta y cuarenta por ciento en tu impuesto vehicular paga de manera virtual en triple W punto cesar punto gov punto co porque en el gobierno del cesar lo hacemos mejor casi en su totalidad se encuentran listos a nivel de infraestructura los escenarios deportivos de los juegos bolivarianos veinte veintidós infraestructura va muy bien solo hacen falta seis escenarios dijimos que de treinta escenarios veinticuatro ya están listos esos seis escenarios están el complejo acuático coliseo de gimnasia en la universidad popular del cesar que necesitaban proyectos que estaban pendientes de su inicio por la falta de la adjudicación de la interventoría a cargo del ministerio del deporte proceso que ya se surtió esta semana y que ya pueden iniciar obras en esos dos coliseos de la universidad popular del cesar tenemos por parte de indupal coliseo balonmano futbol sala que también estaba pendiente la firma del convenio marco y del convenio específico ya está precisamente suscrito esta semana proceso que falta ahora el tema de la interventoría que se adjudique la interventoría pero eso nos da tiempo a que indupal y la alcaldía adjudiquen la obra entonces es otro proceso estamos hablando del tercero proyecto de bmx el proyecto de bmx ya se radicó el día de hoy en el ministerio del deporte por valor de cuatro mil mil quinientos millones a cargo de indupal este proyecto ya tiene financiación asegurada por tres mil millones de pesos faltan mil quinientos por designar quién va a ser la entidad que la va a cofinanciar pero por parte de la presidencia de la república y planeación nacional ya dijeron que ese proyecto estaría financiado solo faltaría definir y hacer el cierre financiero del mismo el coliseo perdón el estadio de béisbol sería el último escenario que está pendiente ya la gobernación inició la demolición la limpieza del lote para ahí sí ya iniciar obra este proyecto también ha contado con el acompañamiento de la confederación de béisbol y softball para todas las asistencia técnica del mismo esa es la situación de los escenarios deportivos al día de hoy totalmente financiada la infraestructura de los decimonovenos Juegos Bolivarianos Valle de Upar 2022 la villa bolivariana el tema del hospedaje entonces la infraestructura desde la organización la dividimos en tres uno los escenarios deportivos que serán utilizados en la programación dos la villa bolivariana que es el hospedaje y el tercero son los otros proyectos de ciudad o de sede y sucede que impactan positivamente la región por ejemplo tenemos el mejoramiento de vías públicas mejoramiento de espacios públicos hacen parte de esa tercera fase de infraestructura hay unos proyectos de acueducto de alcantarillado doble calzada Valle de Upar La Paz todo eso va relacionado con los huevos bolivarianos en mi casa tengo lugares que me motivan a soñar el acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito en mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región cada rincón de mi Valle de Upar me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente La Paz